Bien, lo habíamos dicho, Paligüe armó sus matchs sábado y domingo. El domingo con algo de precipitación, hubo rayos, hubo que parar la actividad, pero finalmente terminaron los matchs luego de la Copa Paligüe. Y este es el resumen de imágenes. Y terminada la Copa Paligüe, el fin de semana dedicado a los matchs para averiguar los campeonatos y los campeones de todas las categorías. Se jugó sábado y domingo, matcha a la mañana, matcha a la tarde, matcha a la mañana y matcha a la tarde del domingo para sacar los campeones. Torcuato, Chapa Pietra, jugando acá con Matías Yrigoyen. Matías Yrigoyen ganó este match el sábado. Y jugando con el nuevo Pater Taylor, el nuevo Spider, ahí se le escapa. Por supuesto que Torcuato se la da. Victoria de Matías Yrigoyen ganándole a Torcuato, Chapa Pietra. Acompañado con su hija, termina Torcuato en el 9. Ahí la vemos a Sofía Vesky. Con algunas complicaciones en la banca, jugando con Patricia Saores. Derrota de Sofía en manos de Patricia Saores. Y le ganó en la categoría damas. Ahí está Patricia desde el medio del 9 de la Sud, donde jugaban las damas. Se queda algo cerca. Eso alcanza para ganar. Sofía le entrega el hoyo y terminó siendo victoria. Alejandro Cantarelli, jugando un match muy apasionante con Marcelino Bermúdez. Finalmente la victoria para el capitán de cancha. Ahí está Marcelino, que venía de ganar la Copa Paligua en Senior. Derrota de Marcelino en las manos del capitán de la cancha, Alejandro Cantarelli, que se llevó el match en esta pareja. El Gomín Ferrandez, jugando desde arriba. Un toquecito muy complicado, muy dúctil, muy finito. Fíjense que bien que lo resuelve el Gomín. Ahí le queda la bola. Jugando con Hernán Molina. Que había ganado el medio del green. Estamos en el 9 de la Este. Ahí está el toque de Hernán. La bola que empieza a caer. Es muy bueno ese pattern, ¿eh? Totalmente dado. Vamos a ver si el Gomín se lo da. Ahí se lo dio. Le entregó la bola. Y el Gomín se prepara a un approach y path de aquellos, ¿no? Con el toquecito allá arriba de la loma. Es metible esta bola. Vamos a ver cómo lo resuelve. Mirarlo mira bien, ¿eh? Define el Gomín. ¡Hapa! ¡Qué lástima! Un dedo arriba lo jugó. Y termina el hoyo en este match que estuvo peleado hasta el final. Ahí está Miguel de Jarraga. Que va a buscar la bola arriba. Y acá viene el pípido paso. Gran victoria del pípido paso. En este match. Ahí está Miguel de Jarraga en una banca que fue visitada por muchos. No logra estirar bien las manos. La bola no solamente no le corre, sino que ahora tiene que estar pendiente y que no se vaya abajo. Igual alcanzó. Approach desde abajo. Para el pípido paso. Miren qué bola, ¿eh? Qué finito que está el pipi, ¿eh? Qué finito que está el pipi. Miguel de Jarraga. Un hoyo complicado. Este lo traía. Había estado arriba del monte. Como mínimo debería meter de acá para tener alguna aspiración. Y está lejos, ¿no? Otra vez los grines de Paligüe demostrando una gran calidad. Ahí está Miguel. Termina Miguel. Y el que va a terminar es el pípido paso. No, se lo dio Miguel. Yo pensé que le iba a dar este pater. Es metible. Bueno, cada uno tiene su forma de dar pater o no, ¿no? Nadie está obligado a dar nada. Y todo el mundo puede dar lo que quiera. Era un pater para dar. Pero bueno. Si Miguel consideró que no había que darlo, no hay que darlo. Y lo obliga, como corresponde. Adopazo a meterlo. Que ganó este match. A la mañana. Y fue triunfo. Este fue uno de los más peleados. Lo vemos a Guillermo Olivero perdiendo en el último hoyo con Juani Garmendia. Después le sacó más ventaja. Dos de los principales exponentes de París jugando en el match de la categoría Scratch. Ahí lo vemos a Juani Garmendia en el 18 desde arriba. Ahí está Juani Garmendia en el 18 desde arriba. Ahí está Juani Garmendia que toma todo su tiempo. Juani Garmendia ya está en una calidad donde cada pater tiene un valor casi como los profesionales. Buen toquecito. Por supuesto que Guillermo se lo va a dar. Se lo da. Sin duda. Está metido. Y ahí la vemos. María Olivero que venía de jugar en la Copa Los Andes en Capital y que había ganado por World Cover a la mañana. Acompañando a Guillermo, su hermano, en lo que es tratar de defender el campeonato del Scratch. Que finalmente no puede porque perdió con Juani Garmendia. Guillermo había entrado en esta categoría justamente siendo el campeón del año pasado. Se le escapa. Lo pierde por abajo. Vuelve a marcar Guillermo. Victoria de Juani Garmendia en este match entonces frente a Guillermo Olivero. Que no es poca cosa, ¿no? Termina Guillermo. Como se le escapó, ¿eh? Pablo Muñiz. Volvemos al 9. La explota en la banca. Jugando un match con Claudio Rosales. Que me contó que Pablo metió todo. Victoria de Pablo Muñiz en este match. Particularmente este hoyo. Lo jugó mejor Claudio Rosales. Pablo tuvo algunos inconvenientes con la sacada de banca. Pero a lo largo de la cancha. La producción de Pablo Muñiz fue mucho más efectiva. Y se terminó llevando claramente este match. Que, repito, no es el caso de este hoyo. Donde Pablo... Ahí está. Se terminó. No hay más hoyo. Te fuiste. Punto para Claudio Rosales. Este debe ser uno de los hoyos que más cómodo perdió. Pero finalmente lo terminó ganando. Este es otro match que hubo que ir a la larga. Carlitos Pérez Laglais en el 18. Venía con All Square junto al Chapa Arjirofi. El Chapa estaba muy, muy bloqueado. Metió una bola del otro lado del arroyo. Subió con tres. Después, ahí está el Chapa que viene caminando. Había pegado un palazo infernal el Chapa Arjirofi del otro lado del arroyo. Y ahora van a ver dónde la dejó. Y Carlitos subió. Ahí está. Carlitos juega el cuarto. Lo deja totalmente dado. Me imagino que el Chapa se la va a dar. Seguro que se la va a dar. Pero este era un match prácticamente ganado por Carlitos. Ahí está. Se lo dio el Chapa como corresponde. Eso es cinco. Y allí, donde está la bola, llegó con un tercer tiro del otro lado del arroyo. Un tiro magistral de Norberto Arjirofi. Que inclusive, metiendo este pátter, se va con Verdi y gana el match. Cuando parecía que estaba perdido. No lo mete. Por supuesto que Carlitos le da la bola. Se fueron al 19. Y finalmente el Chapa Arjirofi se quedó con la victoria en el primer hoyo de ese empate. Estaba contento. Vamos con las damas. Ahí viene Alejandra Palumbo. Con victoria, su hija. Y Susana Kore, la ganadora de la Copa Paligua de la semana pasada. Ahí está Victoria Palumbo. Ahí pega la nena. Y la que va a venir es Susana Kore. Te metes 15 días, bárbaro, ¿no? Porque este match, acá lo venía empatando. Pero finalmente lo gana. Le gana a María Victoria Palumbo. Se saca a una rival importante de encima. Y una gran victoria de Susana Kore. Y allá se va. Junto con Ramón Senós. Y al no estar Daniel Sabini. Fue el encargado de reglas durante todos los match. Daniel Sabini, recordemos. Ya lo habíamos despedido. Estaba en el torneo de maestros. Y esta semana estará con todo gol. En el torneo del Abierto de la República. Betty Cantarelli. En lo que es el 9. Luego de la banca. Jugando con Rosa Gamero. Que finalmente se queda con esta victoria. Le gana el match a Betty Cantarelli. Acá se pasa bastante. Va a tratar de terminar. Termina Rosa Gamero. Y con eso le alcanzaba para ganar el match. No sé si no le dijo. Sí, ahí se lo dijo. Victoria entonces de Rosa Gamero. Hoy decíamos que la página web www.todogolftv.com.ar Es la única web a nivel local y regional que le da la actividad totalmente actualizada y al momento de lo que esté pasando en Bahía Blanca, la zona, el país y el mundo. Con un solo clic en tu oficina, en tu escritorio, en tu casa, podés estar conectado para ver todo lo que es la novedad. Lo que pasa con el golf en tu club o a nivel nacional. www.todogolftv.com.ar Esa es la manera de estar informado con el golf.